¿Cómo está? Ya lo veo. Le digo, ¿cómo le va, profe? Le vi la cara y me dio un... El título caída de las bolsas es nada. Lo veo como que no son buenas las del día, profe. No, esta vez no son buenas. Ah, la mierda. Como la de la semana pasada, la anterior y la anterior y la anterior y la anterior. No venimos muy bien, digamos. No venimos bien de... De info, eh. Preferible mirar los Juegos Olímpicos o no, no sé, la verdad, qué sé yo. Escucha, y los temas de esto de... Yo tengo varios para tocar. Van relacionados entre ellos, la caída de las bolsas, la guerra del Medio Oriente, la violencia. Todo va relacionado. ¿Qué es lo que más mira el mundo? Porque si yo veo, abro medios el día de hoy, titula, me ponen esas pizarras, viste, de cuando la bolsa que no entendemos nada. Claro. Y sube, baja, compra. Veo esa imagen. ¿Qué es lo más preocupante el día de hoy, profe? En realidad, lo preocupante tiene que ver con la guerra, la posibilidad de la guerra. Lo otro son consecuencias, digamos, de un mundo que está cambiando. Esto yo hago... Viste que a veces se hacen analogías, comparaciones. A la economista le gusta a veces hacer comparaciones con el mundo de la salud. Viste que dice, la economía está enferma, hay que aplicarle una terapia de shock. Claro, claro, claro. No sé cuánto. A mí se me ocurrió hacer una analogía con la geología. Por ejemplo, el mundo, el planeta está probablemente en cambio. No es un planeta que ya llegó a un momento que ya estaba. Cada tanto aparecen islas nuevas, movimientos tectónicos, algún volcán que entra en el... Bueno, el mundo de la política internacional también está permanentemente... Y a veces son cosas que no se ven, pero que tienen sus síntomas. Tienen el reflejo en algo, ¿no? Pero por debajo, esas placas tectónicas de la política internacional se van moviendo. Entonces, esto de pasar de un mundo unipolar, como tuvimos en algún momento, con Estados Unidos como potencia o actor hegemónico, es decir, el único, el que disponía... El capo, el jefe. El capo, el jefe, el mandamás. Eso que en los 90 se vio bien reflejado, en los primeros 2000, ese mundo ya no existe. Entonces, existe un Estados Unidos en retroceso y un mundo multipolar en ascenso. Ahora, ese mundo multipolar, ¿será, sí? ¿Será multipolar o será bipolar, como tuvimos en la Guerra Fría con Estados Unidos y Rusia? ¿Será Estados Unidos-China, por ejemplo? Esa es una pregunta. La pelea esa, digo, está bien, yo te iba a preguntar porque ya me contestaste. Es, ¿los otros creyeron o bajan Estados Unidos? Y me está diciendo ambas cosas. Ambas cosas. Y quién, porque vos me hablaste de una época de la Guerra Fría, esto de que para muchos fue la tercera guerra mundial. Claro, muy bien. Entre Rusia y los Estados Unidos. Ahora se mete China, es como una potencia emergente. La potencia es en algunos. Hay algunos otros países que no los tenemos tan en cuenta. Nosotros como que China y Rusia ya ubicamos que son fuertes. Y hay algunos otros países que se han puesto picante, ¿o no? La India, por ejemplo. Bueno, India. La India con ese mercado enorme que tiene, con tanta gente. Es el país más poblado del mundo junto con China. Depende de cuándo te fijes, lo pasa uno, lo pasa el otro. Pero está en cabeza a cabeza, India con China en cuanto a la cantidad de población. Es un mercado emergente. Es una potencia militar, una potencia industrial, una potencia en todo sentido. Por supuesto que le falta mucho desarrollo interno. Todavía tiene grandes poblaciones en la pobreza. Cosa que ha corregido bastante China y que la India todavía no. Pero me parece que, bueno, Vietnam también son países en ascenso económico. Entonces, todo ese mundo va crujiendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como buen hegemón, digamos, o todavía, depende del análisis que uno le haga, se resiste a perder esa posición de privilegio. Ahora, Estados Unidos está en una encrucijada también interna. ¿Hacia dónde sale? Esa es una de las preguntas. ¿Hacia dónde sale Estados Unidos? ¿Hacia adelante? ¿Hacia afuera? Es el modelo de Biden, el modelo de Kamala Harris, candidata a presidente de Estados Unidos. O el modelo es Trump. Hacia adentro. Un modelo hacia afuera, un modelo hacia adentro. El modelo hacia adentro es refugiarse, es que traer las empresas nuevamente a Estados Unidos, que generen empleo en Estados Unidos, cerrar un poco la economía, no tanto el libre cambio, frenar un poco a China. Ese es el modelo de Trump. Y el modelo de Biden es hacia afuera. ¿Qué pasa con el modelo hacia afuera? Es peligroso. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los motores de la economía de Estados Unidos es la industria bélica. Por lo tanto, cuando hablamos de salidas afuera, la generación de conflictos donde intervengan... Para vender... A vender armamento. Que vende arroz, quiere generar ganas de comer arroz, que vende arma, quiere generar guerra. Hoy, 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 ahora, en estos momentos, vamos y hacemos un análisis de las bolsas de comercio en el mundo, vemos que hay una tendencia a la baja, ¿no? En algunos casos, como Japón, es casi catastrófico, en otros no tanto, pero hay una tendencia a la baja. Pero si la lupa la ponemos en las empresas, vamos a ver que la industria bélica de Estados Unidos está en ascenso, no está en caída. Entonces, ¿qué pasa? Están comprando acciones de las industrias bélicas. ¿Por qué lo están haciendo? Porque, evidentemente, hay rumores de guerras importantes. Rumores y guerras importantes. Ah, qué dato, qué numerito para fijarse. Si queremos invertir en la industria de armas, es porque estamos esperando que se venga un quilombo. Y que no venga un quilombo para los que tenemos plata y ponemos industria de armas, es un problema que no haya quilombo. Claro, y ese es un problema para todos. Claro. Se convierte en un problema para todos. Por eso el lobby, digamos, de la industria militar en Estados Unidos es muy fuerte, muy grande, y la presión sobre el Congreso y sobre la presidencia de Estados Unidos. La presión y, digamos, también el dinero que va aportando las distintas campañas y demás. Ahora, a uno preguntan, ¿por qué cae la bolsa en Japón? Por muchos motivos, digamos. Pero lo que tenemos que entender de la bolsa y de las bolsas es esto de que hay, bueno, en base, va variando en base a un sentimiento. Por eso yo digo que la economía es social, es una ciencia social, no es una ciencia matemática, porque tiene que ver el ser humano con la economía. Entonces, si la bolsa dice, tiene miedo, el miedo, ¿qué hace? Vender. Ajá. Si vos tenés miedo, vos sos un inversor, tenés mucha guita. Claro. Y a vos te dicen, hay problemas acá, un problema allá, vendo. Eso es un fenómeno absolutamente inherente al ser humano. No es una cuestión matemática, es una cuestión que tiene que ver con el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Hay problemas internos del Japón, problemas endógenos y problemas exógenos, problemas afuera. Los de afuera, ¿cuál es el miedo? El miedo hay varios. Primero, la recesión en Estados Unidos. Se está hablando de que se viene una fuerte recesión en Estados Unidos. Después se va mes a mes. Pero se está esperando una fuerte recesión en la economía principal del mundo, que es la de Estados Unidos, cabeza a cabeza con la China. También se espera, probablemente, algunos puntos de recesión en el futuro de China. Entonces, si en el horizonte tenemos recesión en los principales mercados mundiales, evidentemente eso genera miedo. Eso es uno. La otra es la guerra. La otra es la guerra en Medio Oriente. Se está esperando un ataque masivo de Irán hacia Israel. También se habla que puede haber un ataque preventivo de Israel primero a Irán. Es decir, una situación extremadamente tensa donde, además, no solamente que hay una agresión entre dos países como Israel e Irán, sino que es una región principal productora de petróleo. Eso podría disparar los precios del petróleo, que ahora están a la baja, pero pueden ir a la alta, a la alza. Entonces, todas esas cuestiones al inversor le va generando, bueno, inseguridad. Y por eso esta gran timba, que disculpen que lo diga así, pero es la gran timba, que son las bolsas de comercio del mundo, son tan fluctuantes. ¿Por qué? Porque compran y venden de acuerdo a las circunstancias que está el planeta, el mundo, y lo que esté pasando, y son muy extremadamente sensibles. También pueden, así como hoy están a la baja, catastróficamente, dentro de un mes puede estar a la alza. También así se provocan algunas caídas a propósito para poder comprar. Y se compran muy barato determinadas acciones, pero entonces después sube y te fortalece. Acá en este mundo hay nadie, el que no corre vuela. No agarramos esa. Profe, en esto del Medio Oriente y todo, para no irnos, ya viajamos por esos lados. Venezuela fue, la semana pasada, la gran noticia, ahora que está más frío el tema de Venezuela, ¿cómo está la situación en Venezuela? ¿Me puede contar algo? Maduro fue a la justicia, dijo que tenía todo para entregar a la justicia las actas y demás. El candidato opositor no fue a la cita con la justicia. También hay que ver el tema de la independencia del poder judicial en Venezuela, cómo es la cuestión. La oposición está jugando un poco a la presión internacional, digamos, a que también se especula con que una de las salidas que podría tener Maduro es decir, bueno, de acuerdo a los supuestos ataques cibernéticos que tuvimos, tanto daño le hizo al sistema electoral de Venezuela, esto supuesto, no nos consta, pero bueno, él dice eso, llamar a nuevas elecciones. Estos son trascendidos, lo que para el mundo del espectáculo son rumores, son rumores, son rumores, en el mundo de la política decimos trascendidos. Pero está este trascendido. No es un trascendido, no es algo... Dos visiones media encontradas, me sorprendían aparte, por un lado la expresidenta Cristina, igual que lo manifestaron varios, esto de que muestren, no se quedan pegados al gobierno de Maduro. Y por otro lado, Mondino que estaba allá y dijo, ganó el opositor, no digo que le hicieron desdecir, pero más o menos, el gobierno argentino reconoció y ahora no reconoce. El juez de línea levantó la bandera. Fueron al bar, digamos. Y quedó en offside. Para el que está escuchando ahora que cree que el oficialismo argentino reconoce el triunfo de la oposición, hoy todavía no. No, 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 no lo reconoce. Mondino lo hizo en Twitter o en X, esta red social. Pero ¿qué pasa? A los pocos minutos la cancillería, que es su propio ministerio, la desdice y dice que no, que no lo reconoce. Entonces, a ver, esos son los juegos del poder interno de nuestro propio gobierno que no están resueltos. Entonces, evidentemente, la vicepresidenta dice algo y el presidente dice otra cosa. La ministra de Relaciones Exteriores dice una cosa. Y la desdicen de su propio lugar. De su propio ministerio lo desdicen. Es decir, un desaguisado, una cosa de... Más allá uno podría decir, Mondino hizo lo que el gobierno pensaba, ¿no? Digo, pensaba eso el gobierno, de hecho el presidente se había manifestado, pero hoy para el que está escuchando, diga, no, Argentina reconoce el triunfo de la oposición. No es así. No. No es así. ¿Se puede dar esto de una nueva elección, profe? ¿Cree que puede? Pero no reconoce, ojo, pero no reconoce el triunfo. No, 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 no. Lo que pasa es que decía todo lo contrario. De hecho, también, uno que diría, ¿y Cristina le va a dar a Maduro? No, 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 tampoco no le dieron nada. De hecho, no fue criticada Cristina en Venezuela. Dijo que estaba traicionando el legado de Néstor Kirchner y de Juan Domingo Perón. Eso es lo que le dijeron desde Venezuela a Cristina y, bueno, y al peronismo en general, porque creo que el peronismo se despegó de Maduro. Sí, 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 no levantaron la mano de Maduro y los otros que levantaron la mano de los opositores, no, oficialmente no. De todas maneras, quiero rescatar y destacar, porque a veces se ningunea un poco, o se lo critica a la labor que está realizando Lula en Brasil con respecto a este tema, tanto Lula como también Petro en Colombia y López Obrador en México. Esta tibieza, para algunos es tibieza, en realidad es muy importante, que tenga un rol conciliador. ¿Para qué? Para evitar más derramamiento de sangre. Prudencia para otro, es más prudencia. Para tener un contacto directo con el gobierno, porque el gobierno de Venezuela es el gobierno de Venezuela, será de facto o no de facto, pero es el gobierno de Venezuela. Punto, no hay otro presidente, el presidente es Maduro, está ejerciendo las funciones del presidente, es el presidente hoy. Y tener un grupo de contacto, porque si no, ¿qué pasa? La radicalización del gobierno de Venezuela va a ser aún peor. ¿Entonces por qué? Porque si le sacan el respaldo, entre comillas, o se radicalizan más todos los gobiernos de América Latina, el gobierno de Venezuela hará lo mismo, y se refugia en los gobiernos de Rusia y en el gobierno de China. Bueno, profe, mira, y Toti, que no es un especialista y puedo conocer, dice, no seas tibio, pero Cristina dijo por el legado de Chávez, ¿cuál es el legado? Y él, obviamente esto que piensa mucho, corrupción, tortura, el gobierno argentino, no lo digo yo, más allá que vos seas un súper caliente, a la hora de opinar, el gobierno argentino fue el que recula, no fui yo, lo digo en esto, Toti, que además, digo, primero que te queda hasta grande, porque lo que estamos diciendo, lo que llaman Lula y otro llama prudencia, acá el, esto es como decimos, no lo vimos el dirigente de fútbol, o un barra brava, no sería nosotros con una función o Toti en un paravalancha, esta es la diferencia entre Toti y nosotros, digamos, ¿no? Pero lo entiendo, Toti, no es tu etuaria, en tu especialidad, te lo está contando el profe con bastante prudencia, insisto, esta es la diferencia, del policía que te dice, ¿sabés quién privado? Te dice, ¿sabés lo que le haría? Y cuando tiene que actuar, tiene que actuar de una manera. Ahí están las diferencias, entre presidentes, como lo hablábamos hace un rato de Pujaro con el presidente, debe estar caliente, que no le baja un mango, pero es un gobernador y no puede tener a un Toti en un paravalancha creyéndose que por WhatsApp se solucionan las cosas. Son diferencias, Toti, yo te entiendo, lo entiendo, pero no se trata de tibieza, se trata de que hay presidentes que cumplen un rol más inteligente, nosotros tenemos otra función, que no es la misma que la tuya, de ir a agarrar mancuerna al gimnasio, y cambia, no podemos estar tirando como te parezca a vos. Y como dijo el profe, es el gobierno que tiene... No, Toti cree agarrar una mancuerna, se siente, pero bueno, Toti, no te enojes, pero te hago el análisis más o menos lo que veo para que vos pienses que no queremos decir nada. Por eso dije que mucha gente lo toma a lo de Lula como tibieza. Y en realidad es un grupo de contacto que hay con el gobierno de Venezuela. Fíjate qué importante que Argentina tiene que retirar su personal diplomático de Caracas porque fue expulsado, como muchas otras naciones, y es Brasil quien toma cargo la embajada argentina. Y se hace responsable del edificio y también de la gente que está adentro que son los que pidieron asilo político. Entonces, mirá si no es importante el rol de estos países. Porque además, como te... ¿Viste cuando empezamos a hablar de todo esto? Que hablamos de que todo tiene que ver con todo. Y que yo decía que debajo están las placas tectónicas, ¿no? Bueno, por debajo hay cosas que no se ven, pero que son difíciles de destrabar. Porque la otra vez yo contaba, hay una situación de Estados Unidos con Rusia, de un conflicto en Ucrania y un conflicto en Europa, donde quieren tratar de vencer a Rusia en el plano militar. Y es muy difícil eso. Y lo están presionando de toda la forma posible. Entonces, al Estados Unidos anunciar que pone misiles en Alemania, que pueden llegar a Moscú en segundos, la postura de Rusia también es decir, yo puedo poner misiles en Venezuela. Y si Maduro es muy presionado por Estados Unidos y el grupo de países latinoamericanos, como Argentina, por ejemplo, también puede radicalizarse y decir, bueno, que Rusia ponga una base con misiles aquí. Porque si son los únicos que me respaldan, junto con China. Entonces le habilitaría eso. Entonces, decime si eso no sería una situación más grave todavía. Y más compleja y más complicada. Entonces, ¿cuán importante es el rol de Brasil en estos momentos? Que hasta Biden lo llamó a Lula para ver cómo venía la mano y demás. Porque está mucho más cerca de Brasil, geográficamente y políticamente de Venezuela, que Estados Unidos. Profe, a nivel local hay una que me quedó. ¿Cómo lo escuchó Macri? Hablando del gobierno. Nos llevamos bien, nos llevamos bien, pero bueno, no somos los mismos. Diferenciándose un poco de Millet, lo escuchó esto de no formó equipo, no ha podido formar equipo. Lo mima, como que lo mima, pero para después, para mí, pegarle. ¿Cómo lo vio usted a eso? Es una estrategia de política vinculada al poder. Creo que Macri quiere un espacio mucho más grande dentro del gobierno de Millet, que Millet no se lo da. Por lo tanto, sale afuera, por fuera. Él se reúne por dentro a hablar con Millet y después, como no obtiene lo que quiere, sale por fuera con sus operadores mediáticos a presionar al gobierno y decir, bueno, si bien estamos todos en contra del kinerismo y demás, me parece que todo está mal. Son operaciones políticas para lograr mayores espacios de poder. Profe, me encanta. Son jugadas políticas. Me encanta escucharlo, profe. Son jugadas políticas. Macri tiene para ofrecer lo suyo, podrá gustar o no gustar, no importa. El análisis político es ese. Tiene para ofrecer, quiere ofrecer. Hablemos de que hablemos, profe. Tiene cosas que hay un montón de gente que las van que otras que no. Obviamente. El tema es darle, como te decía recién, algunos que creen tener siempre la razón, la verdad. Y Millet tiene una forma de conducir que es muy personalista, muy personalista y fíjate que desautoriza a cualquier miembro del gobierno que opina antes de que pasar por él. Lo que hablábamos de la vicepresidenta, lo que hablábamos de la canciller, no tiene problema desautorizarlo porque él tiene un manejo personalista, es su forma. Sí, sí, sí. Y Macri también tiene... A la hora le rinde. Y Macri es una persona política que tiene, digamos, también, es personalista y ha manejado el PRO como ha querido. Y bueno, evidentemente, dos personas que quieren liderar y bueno, va a haber problemas. Yo no les creo que uno quiera que al otro le vaya bien. Yo no les creo. Nunca. Nunca les creo eso. Nunca, profe, nunca. Sí, sí, sí. Pues son esas funciones que son siempre más electorales. Después para los comunes, sí, alguno está en un partido, otro puede andar. Pero para los líderes no se los creo. Digo, no creo una... No creo en la... Como no creen la fusión de Alberto y Cristina y creo que Cristina haya preferido que Alberto sea el mejor presidente de la historia que de hecho le salió bastante bien porque lo ha hecho muy mal. Es un gran error. Más allá que ya la viste. Es un gran error. No creo que le levante la mano uno para que le vaya bien. No les creo. Nunca les creo. Pero nunca les creo. Es un gran error que tienen todos los espacios políticos de la Argentina. Todos los espacios políticos de la Argentina. Los líderes no quieren dar que crezcan otros líderes, que los reemplacen en algún momento. Porque son fusiones electorales. Porque es mentira eso que el movimiento está primero. ¿Te acordás cuando lo imitaban en los 80 a Gualdini que decía el movimiento está primero? Es mentira. Ojalá alguna vez pase. No creo, no creo. Yo para mí digo... Me equivocándome más allá que usted quiere. No creo que Macri crea que Milley sea el mejor presidente de la historia. No lo creo. No lo creo. De hecho, creo que estará esperando algún rebote para que le vuelva a tocar. Capitalizar. Claro. Seguro. Pero bueno, esto es una opinión personal. No, pero aparte que yo creo que eso está bastante a la vista. Digamos, no es nada que sea un secreto a voces. Esto está claro. El kinderismo, ¿cuántos líderes tuvo? O sea, son personalistas. Digamos, es Cristina la jefa y ahí tenés todo. Y se resume en eso. Cuando la jefa no está, no hay nadie. Entonces, ese es el problema de la renovación política. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes. Abrazo, profe. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene.